Música Ah, cabrón, esta es lo que estaba esperando hace rato Cagada, mano Mira, quiero la pincha, lo estoy tirando, los carcacos Si, huevo, no, no, ya hicimos mucha bulla, vámonos Si, va, es suavecito Ahí está, debajo, vea, debajo de este sota que está aquí, ahí la voy a pegar Si, huevo, pega, ahí se le pica Impacto, bueno, impacto, bueno, impacto, bueno Ahí se le pica, ahí se le pica Ahí le dieron, le cayó Bueno amigos, andamos en el río La Suerte Ahí ando con mi amigo Rafita Vamos a empezar a grabar desde acá Vamos a ver si logro sacar la machaca que siempre tengo amarrada ahí en ese sota A ver si arrancamos el video de una forma muy bonita Por ahí en ese sotilla siempre hay una machaquilla que quiere comer Vamos a ver si el día de hoy está ahí esa bicha No puede ser, madre, esa machaca no falla Ahí está, vieron gente Ahí venía Por venir jetiando la perdí, gente Que madre, vieron esa machaca, gente Está bien buena, para peor La que había hoy está buena Porque a veces está una muy flaca Hoy está una bien buena Pues nada gente, así arrancamos el video Vamos a andar acá Vamos para Realmente vamos para Laguna Samay Vamos a ir a policía a Las Calvas Temprano, todavía no sabemos si hay o no hay Pero puede ser algo, Rafita Vamos a ver, vamos a ver que pasa Quédense a ver el video, gente Pura vida, ya saben Si están viendo este video, suscríbanse al canal Te animo Aquí tenemos otra, señores Plumero Kraken, plumero Kraken Los mejores del mundo para las calvas, señores Vean que calvas, vean que calvas, señores Estos son plumeros Kraken Para que malla Eso es una caña Titan X Esto no ocupa malla, vean Vamos, mi amor, no se me va a soltar No se me vaya a soltar, pendeja Ahí tienen, señores Voy a mostrar bien de cerquita este plumero Para que ustedes vean Que no estamos hablando papaya aquí Ya está Vean, vean ese plumero Kraken ahí No hay paquete, señores No hay paquete A solo mil colones por el mes de octubre Recuerden que a partir de noviembre A mil doscientos colones Vean, esto es un rovalo Esto no es una calva Hay que usar un rovalo, ah Sí, ahí lo tienen, señores Aquí será que es muy poquita Aquí es muy poquita, ¿no? Será que este es muy poquita, ¿no? O sea, aquí se corre, ¿no? Y es pa' arriba que se anda, ¿no? Ahí estamos otros, señores Vean cómo está la jugada Tosti Un Big Boncito Con plumero Kraken Vean ese plumero Les recomiendo siempre este color Rojo, amarillo, morado Y negro Para mí, el mejor color para pescar calva Ahí lo tienen, señores Vamos a liberar este bichito Porque está muy flaco Vamos a ver si se va Ahí se va el bichito al agua, señores Todavía No, no Y esa me va a quedar Que hay chicas, ¿no? Voy a pegar Se murió, papá Ahí está Rafita Ahí está Rafita Ahí está Rafita Qué buena calva, Rafita Opa, malla Espérense, vas a caminar esta yo también Para que sean dos Señores, estamos en Barra del Colorado En algún lugar en Barra del Colorado Los que conocen, pues conocen Los que no, pues no conocen Opa, ya le digo, papi Echásele, Rafita Qué buena calva, malla Qué calvón Hágalo acá Está seguro que no es un Marlin Uy, papi Qué calvota Qué calvota, señor Ese plumero ¿Cuál plumero es? ¿Qué plumero estás usando, Rafita? Un plumerillo que me fabrique yo A mi estilo El Kraken Lurex Cracken Lurex Qué bueno para ser puesto Ay, ay, ay Plumero pelado, gente Están picando también Que no ocupamos camarón Pues no sé Seguimos, seguimos, gente Señores, aquí estamos Las calvas Plumerito Kraken Ay, qué calvas Madre, se me fue la mía Por estar bien Plumerito Kraken, señores Se nos van a ir Se nos van a ir, se nos van a ir Se nos van a ir Vamos a hacer mucha huya Esta es la caña Titana X De Marlin Sport Y esto Es un plumero Kraken Los mejores plumeros del mundo Para pescar calvas, señores Pura vida Pura vida Pura vida Pura vida A ver si saliste el agua ya Se murió Tenemos otra, señores Buenísimo Estamos utilizando el Chat Wrap De Rapala Buena calvita Viene aquí Vamos a ver Calvota Puedes ir tú, Razz Póngame la camarita Para que la gente vea esta calvota Ahí Tienen señores Con Chat Wrap De Rap Ese es el señuelo A solo 7200 En Kraken Lures Pura vida Póngame la mañana A la 5 Antes de la mañana En esa bajante Esta riquísima Mueve Aquí Las pegamos Nos cancelamos Encladitos Con cuidaditos Calladitos Como en la mañana Hoy en la mañana Está dando bonito Acá en el verano Aquí A coger el panillo Eso es lo bonito Pescar con gente Que le rinda Al guito Dijo Luis Barquero Villalobos No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Estoy diciéndole Todavía le digo Que esa es la gracia Que buena Esta si está buena Ahí tenemos otra señores Le estoy haciendo La pelea dura Rafita Se la estoy poniendo dura ¿Va, primo? Legal, legal Que buena Que hermosura ¿Vieron eso señores? ¿Vieron ese salto? Gente Esto que ustedes ver Aquí Esta belleza Esta belleza se llama Barra del Colorado Nada más vean eso Llegaron las calvas Señores Aquí estamos Rafita Buenísimo De eso deberíamos ir Miras que mamamos por ahí No, no, ya sabés Pero si tú estás Como un calzón de manta Lindísimo Sí, Juan ¿Qué quiere que haga? Que se corra para atrás Linopo Además así me gusta Porque Este señor es demasiado Liliano Y así me gusta Loupe que podría jubile ¿No? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Todo bonito la pesca. Aquí anduvimos señores. Por todo lo que es Barra del Colorado. La verdad que es una belleza esto. A todos los que no son de Limón. Los invito a conocer este paraíso. Porque la verdad que es un santuario para la naturaleza. Aquí bajando nosotros. Ahorita vemos un poco de pavas. Uno viene bajando y bebe venados. Que chancho de monte. Que toda esa vaina. De verdad los invito cordialmente. Que se vengan para Limón. Que está buenísimo. Y está súper bonito aquí Barra del Colorado. Hay varios hoteles acá en la zona. Pueden venir y quedarse. Hay un montón de capitanes que dan los tours. Entonces no hay excusa para no venir a la temporada de Calva. Que va a estar buenísima. Por lo que está pintando. Porque apenas estamos en Octubre. Y miren. Ya la matamos. Gente. Compartan el video. Suscríbanse al canal. Enviénselo a sus amigos. Y díganle más. Suscríbanse a esta hora. Si no, no están nada. Ustedes saben como es. Pura vida.